No quiero estudiar 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 Ojalá ver un juego que me ayudara a mejorar mi entendimiento de una empresa o una estudiante Yo no quiero estudiar Oigan, yo compro un juego se llama Todecide, me sirvió muy bien Trabajar o estudiar, ¿tú qué piensas? Si abrimos una empresa No se llama Lidia, vamos a practicarlo ¿Cómo tú decides? Trabajar o estudiar Vamos a intentar A ver que... ¡Cómpralo en Lidia!